la moda tribal es un homenaje a nuestras tribus es una moda fresca y sencilla el kit que vamos a elaborar hoy contiene estos componentes es muy fácil y es muy rápido de hacer bienvenidos bueno primero que todo quiero que detallen bien el collar miren cómo queda la trenza para que ya quede así el tejido el movimiento los cueros es diferente quiero que vean el indian glass con los adornos que van aquí encima como los vamos a trabajar y que tengan claro un buen acercamiento de george aquí para que vean cómo van a ser los acabados y lo vamos a armar por partes vamos a empezar haciendo todo lo que vamos a colgar vamos a empezar con estas dos chips entonces lo primero que hacemos es tomamos un alfiler esto tiene aquí dos centímetros que son más o menos cuatro chips entonces hacemos lo siguiente en el alfiler metemos 1 2 3 y casi siempre son cuatro o cinco si ustedes ven miren que nos da exacto el largo siempre vamos a cortar a un certín a un centímetro de distancia si ustedes ven aquí está el centímetro y ahí cortamos siempre tomamos este pedazo de alambre pero cuando ustedes cortan esto sale volando y pueden golpear a alguien entonces lo que hacemos es cortar de esta manera así aquí queda soltamos tomamos una pieza punta redonda y vamos a hacer este movimiento la mano invertida y vamos a hacer así giramos una vez y dos veces me va a quedar feo entonces lo que hago es me voy hacia atrás devuelvo me queda bien linda la agujita queda perfecta vamos a hacer otro de estos ahora vamos a trabajar con el indian glass son siete son siete piedras 367 y es encima lleva un adorno les voy a enseñar primero cómo se hace el adorno entonces vamos a hacer siete de ellos vamos a ir organizando todo tomamos un alfiler cortamos en la cabecita siempre haciendo presión aquí arriba para no las cosas no salgan volando ahora vamos a hacer un quiebre así en la parte en la última parte de la pinza punta plana que es más delgadita y volteamos ahora aquí hacemos lo mismo porque y aquí volteamos y así vamos haciendo las figuras que ustedes quieran que vamos volteando como ustedes quieran yo levanto el alfiler un poquito para que me quepa la son como figuritas de colombinas que usaban ante nuestros tribus y vamos a hacer siete de ellas así como todas arqueológicas bien chéveres para pegarlas encima de la piedra vamos a hacer otra le podemos dar si quieren otra formita recuerden recortar la cabeza del alfiler y empezamos giramos nos queda la primera así volvemos a girar nos queda está como un triangulito volvemos a girar aquí nos queda un triangulito la podemos también coger así y hacer esto la cogemos de aquí a la buena presión y giramos así esta nos va quedando como redonda y si quieren que quede redonda con cuadrado lo que hacen es aquí y parte y aquí meten la pinza y parte y nos queda de esta manera y aquí la podemos volver a redondear que no queden perfectas porque si ustedes miran lo lindo es que son muy irregulares este pedacito que sobra este entonces lo que hacemos es cortarlo acercamos un poquito más esta figurita aquí llevamos otro vamos a hacer siete aquí tenemos las siete piedritas de indian glass este tono es muy bonito y ahora vamos a tomar este pegante que es el pegante stone es ideal para pegar todo este tipo de adornos vamos a colocar una cantidad considerable en cada pepita de esta manera con el dedo hago un poquito de presión para que se acomode mejor ahora paso y hago lo siguiente luego vamos a hacer un poco de presión de esta manera no teman ponerle pegante porque él se seca y queda transparente entonces no se ve entonces que queden bien pegadas las figuritas vamos a dejarlas aparte mientras se secan vamos a trabajar otra parte que necesitamos bueno ahora vamos a empezar a armar los cerrajes los separadores tomamos bolita plateada así colocamos el alfiler luego la bolita luego el separado y luego otra bolita de estos hacemos tres y recortamos a un centímetro de distancia de la bolita de esta manera y hacemos el mismo procedimiento hacemos la agujita donde se engancha así así nos devolvemos y queda feo porque va a quedar acostado siempre y lo levantamos tomando de la parte de atrás y nos queda una argolla perfecta estas son tres vamos a armar tres aquí están los tres viene uno diferente que es el que marca la diferencia que es el que va en el centro tiene el mismo procedimiento alfiler bolita separador bolita cortamos a un centímetro de distancia y hacemos lo mismo bueno ahora vamos a hacer el sistema de colgar de los cachos esta bolita es diferente a los alfileres que estamos trabajando porque con ella vamos a hacer un adorno entonces metemos así y este es el que va a asegurar dejamos más o menos dos centímetros que va a asegurar de esta manera subo volteo vuelvo y volteo aquí y aquí y con esta voy a agarrar como hago de esta manera aquí así agarro las dos puntas y volteo con otra pieza de esta manera le hago un enganchecito hacia abajo hasta que quede agarrado lo giro y ya queda agarrado el cacho corto lo que sobra o si quieren también lo pueden terminar o sea haciendo esta vueltica otra vez de esta manera que aplastan para que no quede sobrando y hacemos un retoque para que no vaya a verse mal el acabado para acercar bien las argollitas bajamos así y mire que ya queda bien bonito ahora si esta cabecita nos sirve para hacer lo siguiente cogemos una punta redonda y la vamos a girar hasta abajo entonces el agarre se va a ver bonito se va a ver de esta manera de lado y así de frente de estos son tres ahora vamos a trabajar estas dos calaveritas entonces alfiler bolita un chip calaverita y otra bolita y el procedimiento el mismo hacemos dos miren como queda de lindo hacemos dos cortamos a un centímetro y volteamos de esta manera recuerden que es muy importante la forma como ustedes hacen las argollitas para que se vean bien acabados bueno tomamos otros siete alfileres y vamos a hacerle este enganche que ustedes ven aquí se lo vamos a hacer al Indian Glass que ya se le secó su adorno entonces vamos a proceder a trabajar para eso vamos a cortar las cabecitas de los artileres de esta manera no la vamos a necesitar no trabajamos con alambre plateada porque yo sé en exacto la media que vamos a necesitar voy a explicarles hacer unita primero que todo hacemos una bolita así aquí se nota mucho más claro así y aquí vamos a hacer así queda perfecta colocamos la bolita colocamos el Indian Glass otra bolita de esta manera recortamos lo mismo calculando donde nos dé un centímetro el centímetro nos da aquí y hacemos lo mismo que hemos aprendido con los demás giramos de esta manera hasta atrás que quede así y nos devolvemos y todos van a ir así en el kit van a encontrar este cuero vamos a necesitar tres tiras de 50 centímetros en el kit vienen dos metros pero lo que yo quiero es que sobre un poquito por si ustedes quieren hacerlo no tan pegado al cuello más largo van a tener más más material para hacer la trenza más larga para hacer la trenza que quede así como encocadita tomamos las tres partes a nivel tomamos un separador maleta perdón un terminal maleta que es este vamos a colocarlo de esta manera no lo colocamos ni tan acá porque me va a salvar un pedazo acá lo vamos a colocar de tal manera que quede centrado ahí lo metemos bien hasta el fondo y con una pinza punta plana vamos a hacer presión en el centro para que no se nos corra ya y luego si agarramos a los lados y a los lados me queda queda así de esta manera ahora vamos a tomar un pedazo de cinta vamos a agarrar el terminal y vamos a hacer la trenza de esta manera no tan apretado no tan flojo pero vamos a subir así esta es una trencita sencilla el secreto el secreto está en no voltear el cuero así sino así haciendo una curvita y vamos a hacer 38 centímetros el cuero para nada se puede voltear porque quedaría muy angustica y muy gruesa y se va a ver fea es una trenza que se ve muy femenina muy delicada la pueden también utilizar para hacer pulseras y se ve muy linda bueno mírenla como quedó hermosa y le coloqué el otro terminal junté las punticas y ya quedó aquí a ambos lados ahora vamos a tomar la mitad de esta manera y aquí vamos a colgar en esta parte que está aquí vamos a traer la argollita vamos a abrirla ya saben cómo se hace arriba hacia abajo y aquí vamos a meterla de esta manera y ya entra muy fácil mucho cuidado en el momento de cerrar ya debe quedar bien porque ya la que va a sostener toda la parte de abajo del collar y luego vamos a colocar de esta manera dejamos un trámito y colocamos otra o sea dejamos este trámito y aquí va la otra y así vamos a colocar 9 3, 6, 9 de aquí 3 para acá perdón 4 para acá y 4 para acá dejando un trámito les voy a explicar cómo entonces abrimos la otra argolla dejamos este trámito que está aquí y aquí el siguiente así y así dejamos este trámito y la otra acá vamos a colocar 9 bueno ahora vamos a enseñar a armar los cerrajes hay dos que van de una manera diferente llevan argollita de ambos lados que es el que va en el centro entonces le hacemos su argollita de esta manera y lo terminamos colocándole una bolita y cortamos en un centímetro y hacemos la otra argollita de esta manera así vamos a hacer también este los otros dos herrajes quedan de esta manera solamente llevan argollita a un lado y no le cortamos la cabecita del alpiler para comenzar en la quinta 1,2,3,4,5 o sea aquí en el centro vamos a colgar este separador como se hace abrimos las argollitas que ya hemos cerrado de esta manera levantamos colocamos así y cerramos mucho cuidado a la hora de cerrar ella siempre va a retornar en el punto de partida porque ya tiene su forma de aquí vamos a colgar la cabecita este separador aquí ya le abrí entonces vamos a meterlo y cerramos y aquí vamos a colgar cerramos bien y ahora sí aquí vamos a colgar un indian glass que ya está decoradito de esta manera así y vamos a cerrar nos va quedando así miren tan lindo ahora tomamos un cachito y a este muy sencillo lo enganchamos así y luego cerramos de esta manera ya nos quedó la primer parte en esta vamos a colgar un indian glass aquí y cerramos aquí le colgué la calaverita para adelantar algo del video para que no quede tan largo porque se hace de la misma manera abro la argollita y lo coloco y lo mismo voy a hacer al otro lado y cierro y cierro recuerden que pena que sea tan insistente mucho cuidado a la hora de cerrar y así nos va quedando que todo quede bien cerradito ahora sigue otro indian glass y a ese le colgué un herrajecito y lo voy a colgar en la argolla siguiente lo mismo al otro lado después de colgar el herraje coloqué otro indian glass y de ahí vamos a colgar el cachito otro cachito pero estas puntas de aquí esas puntas deben quedar hacia adentro lo giramos y cerramos así debe quedar hacia el lado de acá lo mismo va al otro lado y al finalizar colocamos este adornito de chips para que me dé un toque fuerte y no me quede tan pálido el collar y lo mismo hago al otro lado bueno hemos terminado el collar ahora sigue la parte final bueno en el terminal vamos a colocar una argollita y la vamos a cerrar que quede bien cerradita y al otro lado vamos a colocar la misma argollita pero antes de cerrarla vamos a colocar el broche que esta llavecita quede hacia arriba para que les quede fácil abrir y cerramos de nuevo bien cerrado bueno y así hemos terminado nuestro hermoso accesorio tribal que contiene si ustedes ven contiene todas las figuras que utilizan nuestras tribus que son sus cueros son estas figuras precolombinas son las caras de las figuras que hacen en barro o en cerámica las calabertas que sacan ellas con los huesos los cachos y de sus ancestros hemos sacado este precioso accesorio con mucho gusto para ustedes espero que les guste y lo disfruten bueno y así hemos terminado por hoy espero que les haya gustado muchísimo el diseño de hoy recuerden que si quieren adquirir nuestros productos visiten nuestra página www.variedadescarol.org para adquirir este precioso kit hagan clic en el enlace de la parte de arriba tenemos despachos dentro y fuera del país sus comentarios y sus likes son muy importantes para nosotros hasta una próxima oportunidad de la parte de abajo y de la parte de abajo del país las y la parte de abajo